LUTWISTER Hola, hoy os presentamos LUTWISTER, uno de los últimos productos desfarrallados y patentados por Luteón. LUTWISTER es un sistema de volteo de piezas para la industria. Ha sido desfarrallado originalmente para el volteo de latas en la industria con cervera, aunque en la actualidad lo estamos implementando también en la industria de la automoción, alimentación o farmacéutica. En general, se puede usar en cualquier industria en la que sea necesario voltear o cambiar de nivel algún tipo de pieza o envase. LUTWISTER presenta una serie de ventajas que lo hacen radicalmente diferente a la solución convencional que existe en el mercado hasta el día de hoy. La principal diferencia es que se trata de un producto estándar, por tanto, la repetitividad entre piezas fabricadas en diferentes fechas es máxima. Además, se trata de un producto versátil, con lo que podemos adaptarlo para voltear cualquier pieza de lata o pieza de revolución. Además, es un sistema muy compacto, con lo que el espacio que necesitamos para integrarlo en las líneas de producción es mínimo. Su diseño está pensado para que se pueda realizar un montaje plug and play, lo que permite la instalación y desinstalación de línea en un periodo de tiempo muy corto, reduciendo así las paradas. Por tanto, estamos ante un producto que nos va a permitir facilitar nuestras líneas de producción.